Bien, seguimos ubicados desde Coba Nueva Poterrinas, vamos a ver el despegue de esta aeronave El despegue de esta aeronave Bueno, es fácil, el despegue acaba de ver efectivamente esta pista de cono Pareciera muy fácil, pero rápidamente se elevan Como ven ustedes, en poco espacio logran elevarse por acá en esta moderna pista de aterrizaje en Coba Nueva Poterrinas Ahí tenemos un poco de enfoque efectivamente en este momento, en esta transmisión en directo acá de Coba Nueva Poterrinas Coba Nueva Poterrinas ¡Gracias! Bueno, tal y como hemos informado, a mediodía se abre entonces al público esta instalación para que la gente pueda ya ingresar con libertad ya a este sitio, ¿verdad? A esta pista de aterrizaje, bueno, aparte aquí los contortos y demás para que observen los aviones y demás que están llegando por aquí, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, un saludo para todos ustedes, seguimos aquí ubicados. Un saludo para los amigos bomberos de Paquera, los bomberos, un saludo para ellos. Bueno, ya cortamos la cinta, pero ahí no importa, ya llegaron. Sí, 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 pura vida. Todo bien. ¿Cómo va todo? Este, vestibado Álvaro García, jefe de bomberos de Paquera, ¿todo bien? Gracias a Dios, bien, aquí en esta inauguración, viendo el nuevo aeropuerto, el nuevo aeródromo, perdón. Hacer una visita también de paso, ver los riesgos, ¿verdad? Y las características que tiene la pista. Ok, ok. Bueno, importante esto, ¿verdad? Para todo el distrito, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, estamos con un veranillo ahí como de agosto, ¿verdad? Sí, sí, está pegado esto. Principalmente con el fenómeno del niño, pues, oye, esperemos que nos vengan unas... ¿Cuántas lluvias más en lo que resta del año? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Todo bien. Saludos para todos los muchachos de bomberos de Paquera. Por allá, Frank. Pura vida, gracias. Pura vida, nos vemos. Entonces, bueno, sí, aquí realmente hace bastante calor. Es un calor sofocante, aunque hay una brisa por acá recurrente que a veces viene y se va también. Entonces, eso provoca que el calor se sienta con menos intensidad. Bueno, seguimos ubicados acá. Ya vamos, entonces, pues, cerrando esta cobertura porque hay un puesto de pizza. Bien, entonces, este ha sido otro reporte más desde el Código de Punta Arenas en esta transmisión en directo aquí a través de mi prensa CR.com. Bueno, seguimos ya, repito, todavía quedan algunas personas ahí luego de esta inauguración de esta pista de aterrizaje en Cóano de Punta Arenas. Así que vamos a hacer otro corte y cualquier cosa, si hubiese alguna noticia más, haríamos otro reporte en vivo o, si no, posiblemente, algún tipo de cobertura a través de mi prensa CR.com. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Hemos repetido aquí a través de www.miplansacr.com. Juntos, somos.